Gracias Álvaro, muy buenas tardes y por supuesto seguimos revisando más noticias y les contamos que el sistema frontal que afecta durante esta jornada y durante estos últimos días a la ciudad de San Antonio no provocó mayores inconvenientes según señaló el encargado de emergencias del municipio local. Sin embargo, de igual forma realizó un llamado al autocuidado y la prevención ante la llegada de nuevas precipitaciones. La gran cantidad de lluvia y viento que se dejó caer sobre el litoral central y San Antonio no afectó mayormente a la comuna, según manifestó Manuel Valdés, encargado de protección civil y emergencia del municipio de San Antonio. La ciudad resistió bastante bien y el personal municipal trabajó incesantemente en distintas áreas para mantener a la ciudad funcionando sin contratiempos mayores. De esta manera, personal contratado del servicio de aguas lluvias trabajó para mantener tubos y vías de resumideros de aguas lluvias despejadas y no causar inconvenientes mayores a la población. El personal contratado del servicio de aguas lluvias ha trabajado incesantemente para mantener los tubos y las vías de resumideros de aguas lluvias despejadas. Tenemos también el tema recurrente de los campamentos que solicitan nylon para poder pasarle el temporal, el cual le hemos atendido con mucho agrado. También se atendieron los pedidos de nylon surgidos de los distintos campamentos y sacos con arena, sobre todo en los sectores de los cerros que circundan a la ciudad. Y se habilitó un albergue especial para las personas en situación de calle y otro en el sector de las dunas, los cuales no habían sido ocupados hasta el momento de recopilar estos antecedentes. Se habilitó un albergue que fue para la gente en situación de calle, no siendo ocupado hasta el momento. También teníamos dispuesto un albergue para evacuar personas en el sector de la escuela de las dunas, el cual quedó también dispuesto, pero tampoco fue necesario ocuparlo. No obstante, el encargado de Protección Civil y Emergencia Municipal realizó un llamado a no bajar la guardia ante la posible entrada de un nuevo sistema frontal, aún más violento que el recientemente enfrentado. Llamarlos a que no se baje la guardia porque tenemos otro frente que va a se expectar el día de mañana y que posiblemente traiga más agua que este y con mayor cantidad de viento. Algunos árboles cayeron por efecto del viento y la gran acumulación de agua, lo cual fue solucionado por personal de aseo y ornato del municipio, el cual procedió a cortarlos y retirarlos de los lugares afectados. Los problemas históricos, como es el caso de inundación con aguas hervidas, no sucedieron y algunos temas menores fueron rápidamente solucionados por personal desval de forma inmediata. La contingencia ha sido algunos árboles que se cayeron por efecto del viento y de estar con bastante agua, pero fueron rápidamente cortados por el personal de la dirección de aseo y ornato. Grandes problemas no hemos tenido, gracias a Dios, no hemos tenido los problemas históricos que eran inundación por aguas hervidas. Este año hubo algunos temas menores que va al concurrio con su personal y lo solucionó de forma inmediata. Así que la comunidad de San Antonio se ha portado bien para este evento.